La lluvia no te moja El cuerpo no te pesa Descalza mi princesa Te fornis Un puente entre vos Y mi dolor Naciste otra vez Con este amor Te llevo en el silencio Te guardo en el recuerdo Me iluminas por dentro Me vivís Noche a noche Te dibujo entre las estrellas Noche a noche Me pareces aún más bella Noche a noche Busco verte y vendo huellas Noche a noche Te dibujo en las estrellas Hoy sé Que el invisible Habita en mí Tu risa en los pájaros Tan feliz Anoche en mi cama La luna me abrazará Y tu alma curucará Junto a mí Y siempre tu memoria Estará aquí Me quemará la piel Para sentir Plantada entre las flores Tu nombre es mi nombre Mi cuerpo Mi cuerpo Tu descanso Soy viva de mí Noche a noche Te dibujo en las estrellas Noche a noche Me pareces aún más bella Noche a noche Busco verte y vendo huellas Noche a noche Te dibujo en las estrellas Te dibujo en las estrellas Me pareces aún más bella Noche a noche Noche a noche Busco verte y vendo huellas Noche a noche Te dibujo en las estrellas Noche a noche a noche Gracias.